Me cuenta un amigo que tú andas diciendo que nunca fui dueño de tu corazón Me cuenta este amigo que hoy vives de noche y muchos amores están a tus pies No siento despecho ni quiero yo herirte tan solo decirte por última vez Que todo lo nuestro es solo un pasado y hoy solo ha quedado mi fiel amistad Por tu belleza tendrás de todo y con caricia lo pagarás Serás mi mar muy cotizada pero tú al cielo lo mirarás Con qué locura yo te quería y hasta mi vida te la ofrecí Cuánto tenía puse en tus manos pero era poco tú quieres más Me cuenta un amigo que tú andas diciendo que nunca fui dueño de tu corazón Me cuenta este amigo que hoy vives de noche y muchos amores están a tus pies No siento despecho ni quiero yo herirte tan solo decirte por última vez Que todo lo nuestro es solo un pasado y hoy solo ha quedado mi fiel amistad Por tu belleza tendrás de todo y con caricia lo pagarás Serás mi mar muy cotizada pero tú al cielo lo mirarás Con qué locura yo te quería y hasta mi vida te la ofrecí Cuánto tenía puse en tus manos pero era poco tú quieres más